Música Amigos de Canal 4 Videocable Chascari, bienvenidos, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Estamos reencontrándonos con este primer resumen de noticias que ofrece la programación de Videocable Chascari, que se emite los sábados, mientras a su vez estamos repasando lo que ha sido la programación semanal que se generó aquí en Canal 4. Le hemos denominado a este resumen de noticias Esto Sucedía. Nos acompaña la cámara de Juan Martín Vera en nuestro trabajo diario en las calles de la ciudad de Chascari, la dirección y edición del programa a cargo de Julián Bonelli, la producción Nicolás Pintos, la dirección general de José Alberto Ponzoni y quien les habla es José López Zapata. Insistimos que la idea es en este programa repasar algunos de los temas sobresalientes a nuestra consideración que se han generado en el transcurso de estas últimas jornadas y que han sido noticias que volcamos en las diferentes entregas de Noticias 4 precisamente. Vamos a comenzar con una entrevista que realizábamos a propósito de que el fin de semana anterior se llevó a cabo la Feria del Libro Abierto organizada por el gobierno de la ciudad. Transcurrida ya algunas horas del final, entrevistábamos al coordinador de actividades culturales del gobierno de Chascari, Luis Garcilaso, para conocer un balance de lo que fue la actividad que durante varias jornadas se desarrolló en nuestro medio. Esto sucedía el martes en Canal 4. Creo que hemos terminado satisfactoriamente, obviamente empecemos desde el final, digamos, que fue el espectáculo de Marcela Morelo que desbordó el Club Santa Rosa, muchísima gente, mucha gente que quedó, algunos me comentaron que incluso se volvieron porque ya no entraban más y eso que el gimnasio es bastante amplio. ¿Qué calculan ustedes en todo? Y calcularíamos adentro 3.500, un poco más quizás, más de eso no creo que entraran. Así que bueno, nos quedó chico, nos quedó chico. Si bien se habla con el diario del lunes, te lo pregunto, porque seguramente mucha gente también se lo pregunta, ¿por qué no en otro espacio más amplio, en un campo de deportes al aire libre, un espectáculo de esta naturaleza? Puede que haya, bueno, que por ahí tenga que jugar contra el clima, la cuestión meteorológica, ¿no? Sí, 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 lo hemos pensado y lo hemos charlado incluso con la producción de Marcela Morelo de la posibilidad de hacerlo al aire libre, obviamente que sí, no había inconvenientes de poder hacerlo, lo que sí pedían unos recursos técnicos que por ahí no es que sea imposible obtenerlos, pero había ciertas exigencias en cuanto al armado de un escenario, con techo, con paredes, una serie de cuestiones que teníamos que terminar alquilando, que salía prácticamente lo que valía el show. Entonces decidimos que no por una cuestión de costo nada más, digamos, seguramente para la próxima podemos llegar a, digamos, a repensar esta situación porque la fecha que es octubre, el clima siempre está lindo y podemos repensar que para el próximo año podríamos llegar a hacerlo al aire libre y pensar en gestionar todo el recurso técnico que sería el escenario de acuerdo a las exigencias y poder hacerlo. ¿El resto de las actividades cómo estuvieron? El resto de las actividades estuvieron bastante bien, bueno, como nosotros decimos, esto es una feria de libro abierto donde abrimos no solo la comunidad, sino que abrimos a las escuelas primarias, secundarias, con diferentes propuestas, diferentes propuestas que siempre deja una enseñanza a la comunidad, que eso fue lo más importante. Durante la semana, bueno, desde el lunes que empezamos con una obra de teatro, pero después el martes que arrancamos con todos los talleres, hasta el día viernes, que fue más destinado a las escuelas, a los colegios, que han participado no solo de Chajarí, sino de las colonias y de otras ciudades cercanas. Y el viernes sí ya comienza como más para un público general porque es donde la gente se vuelca, digamos, a la feria porque durante la semana trabaja, los horarios son más extendidos. Entonces ya el viernes, perdón, por la noche, con el espectáculo musical de Música del Litoral, se llenó el club también. Y el día sábado, con la presencia, bueno, de Luciano Lutero, Alfredo Leuco, que estuvieron dando su conferencia, también tuvimos un muy buen marco de público. Probamos esta vez no poner espectáculos musicales el día sábado. Habrás notado que pusimos el viernes, el sábado no, y el domingo que hicimos el cierre, ¿no?, con Marcela Morelos. ¿Pudieron hablar con, bueno, la gente que vino a vender libros, cómo les ha ido, se fueron satisfechos, tuvieron algún planteo, como años anteriores, cuando, bueno, lo hacían en carpa y llovió algunos días y por ahí el costo de los stands, tuvieron que bajarlo? Sí, 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 en realidad los stands no tiene costo para ellos. Estaban satisfechos en cuanto a la atención, el movimiento que se hizo, no tuvieron la venta que ellos creían que podían llegar a tener, también jugamos un poco con la fecha porque era mitad de mes, bueno, eso es un tema para reverlo para el año que viene, seguramente puede llegar a ser más a principio de mes para que también las editoriales puedan vender. Lo que sí puedo decirte es que tuvimos un muy buen nivel de editoriales, eso lo hemos escuchado constantemente con mucha gente, y muy buen nivel de presentaciones de libros y de charlas y conferencias, fue un nivel excelente en algunos estados y en otros la gente te lo va comentando, y además nosotros hicimos una pequeña encuesta con el personal de cultura, salimos stand por stand, íbamos charla por charla, que estaban encargados de hacer una pequeña encuesta con la gente, y las respuestas fueron un 85% positivas. Luis, por último, si bien falta mucho para la próxima edición, pero la idea es continuar en esta impronta que le han dado a la fiesta, de ampliar el espectro de la temática y no hacerlo monotemático a la feria. Sí, 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 es un poco eso, ampliar el espectro, ya estamos trabajando prácticamente para el año que viene, nosotros aprovechamos que esto está calentito, entonces ya marcamos todos los errores, las falencias, y ya nos sentamos y decimos para el año que viene lo tenemos que trabajar de esta manera. Y ya estamos trabajando para el año que viene con varias personas que se van a encargar a trabajar exclusivamente en determinados rubros, en la música, la escritura y pintura, y una serie de cosas que van a ir trabajando en algunas temáticas, pero siempre pensándolo en que tiene que ser abierto. Vamos a una entrevista que tenemos oportunidad de realizar a comienzos de semana al subcomisario Osvaldo Adolf, titular de la comisaría número uno de la ciudad de Chajarí, a propósito de un incidente que se registró en barrio Guarumba. Familiares de una menor denunciaron ante comisaría el ataque feroz de un perro que ocasionó, bueno, algunos daños, heridas en el rostro de la menor. Esto devino en una exposición policial y la intervención por parte de las autoridades policiales. Queríamos conocer mayores detalles de un hecho que, sin lugar a dudas, no debería ser común y frecuente. Los perros, como siempre, son buena compañía, pero deben estar responsablemente cuidados por parte de sus propietarios. La entrevista la hacíamos con el comisario Adolf, que al respecto nos daba algunas precisiones también. Esto sucedía el lunes aquí, en Canal 4. Sí, efectivamente, en la víspera, alrededor de las 20, 30 horas, se toma conocimiento de que había ingresado a nuestro hospital, a Santa Rosa, una menor de edad, de sexo femenino, precisamente de dos años, con una lesión que podríamos decirle grave, ya que comprometía el rostro, y de lo cual fue derivada al Hospital de San Roque de Paraná. Ante la novedad tomada, se comenzaron a realizar las averiguaciones. Resulta que la chiquita se encontraba junto con sus padres en el barrio Borumba, en Calle Artigas, en el 2100 aproximadamente, la numeración catastral. Circunstancia que estaba en familia, una reunión familiar, la nenita se encontraba en la vía pública, precisamente en la vereda, sienten el grito, y cuando el grito desesperante de la menor, no es cierto, los padres, van a mirar y se encontraban con que tenía una mordedura de un animal canino, de lo cual no pudieron especificar ni identificar raza del animal, ni por ende, el propietario también se hace difícil encontrarlo. ¿En qué parte de la cara fue la lesión en el pómulo, en la nariz, cerca de los ojos? El médico policial no la alcanzó a ver porque fue derivada a medio de urgencia, no por una situación de riesgo de salud, sino por una situación estética más que de salud, para no demorar, que no, por el tema, al tratarse de una persona tan chiquita, estamos esperando que nos manden el informe médico sanitario de la policía de Paraná, así que estamos aguardando todavía, no te sabría decir hasta dónde comprende. Comisario, ¿corresponde identificar de parte de ustedes al animal? ¿Tuvieron alguna información? Si era un animal, llámese vagabundo, ¿era algún animal perteneciente a alguna familia del barrio? ¿No era de la familia de la chiquita que sufrió los daños? Sí, bueno, como bien te dije, los padres no pudieron identificar que era lo primordial en un principio para detectar el animal y dar la intervención a zoonosis, ¿no es cierto? Para que vea, a ver si no tenía algún tipo de enfermedad también el animal, que es lo que se tiene que tratar también al lesionado. A menos así se comenzaron a realizar averiguaciones con los vecinos para identificar a los vecinos y ver quién tenía animales y ir viendo para posteriormente trabajar en conjunto. Pero lo que pasa es que cada vecino tiene entre 4 y 5 animales, más los vagabundos y más los perros que deambulan, se vuelve medio difícil. ¿Se sentió que podría ser uno de esos perros de ataque de esas razas, digamos, que son denominadas peligrosas, para por ahí tenerlo como animal doméstico? Lo que pasa es que tampoco podemos perjuzgar que haya podido ser así. Uno porque tenga cierta raza de animales caninos no quiere decir que precisamente pueda ser así. Cualquier animal es peligroso en un estado de exaltación, es un ser irracional, ¿no es cierto? Por eso tampoco podemos perjuzgar. Sí, se habló en un momento de ese tipo, pero como ya le digo, como el padre no pudo identificar ese tema de la raza de la animal, estaríamos esperando. Igual, antes de esa esperación, primero estaba la salud, así que seguramente posteriormente podemos dialogar mejor con ellos. ¿Nunca antes habían recibido un tipo de denuncia sobre la presencia de algún animal peligroso que amenazaba a la gente en ese sector de la ciudad, comisario? No, por el momento que tenemos conocimiento, igual estamos buscando para atrás en lo que va del año, algún tipo de exposición o denuncia al respecto para poder relacionarlo, ¿no es cierto? Pero por el momento no estaríamos... ¿Es frecuente en comisaría recibir denuncias? ¿Ustedes son ámbitos para denunciar la presencia de perros que por ahí atacan a los transeúntes, a los motociclistas, a las personas que se desplazan en bicicleta, o es directamente el área de zoonosis municipal en donde la gente tiene que ir a hacer una exposición de esta naturaleza? Y si vamos a ese tipo de situaciones, zoonosis municipal los encargados, ¿no es cierto? Porque acá se reciben denuncias penales y los animales son totalmente inimputables. Si bien puede haber una contienda civil posteriormente, pero ya no tomaríamos parte entera nosotros. Si se reciben en alguna circunstancia exposiciones al respecto que nosotros se deriva a zoonosis. Pero por lo general la gente concurre a zoonosis a trabajar el tema y la municipalidad da respuesta. Supongo que amerita la recomendación a los propietarios animales a que traten de evitar que anden en la vía pública sueltos y amenazando de alguna forma, como es el caso que lamentablemente se concreta aquí en esta agresión. Sí, obviamente que sí, el tener a un animal significa también tener la responsabilidad de cuidarlo y también los vecinos tienen que vivir tranquilos. Esto es un ámbito de convivencia, tiene que haber una convivencia urbana acorde, ¿no es cierto? Que si tiene un perro, cuidarlo, que no anden en la calle deambulando, como bien dijo usted, someterlo a todos los programas de vacunación, que no solamente lo hace un veterinario en particular, sino que también la municipalidad hace campañas de vacunación, castración, pero además que ayudan también a que la convivencia sea mejor. La siguiente entrevista es con el ingeniero Luis Boniano, responsable de obras públicas del gobierno de nuestra ciudad. Y el tema tiene que ver con obras de pavimento que está ejecutando el municipio, algunas que están en etapa, por llamarlo de alguna forma administrativa, porque si bien ya se observan algunos trabajos de reposición de cañerías o de recambio de cañerías, todavía necesitan la reunión inicial con los vecinos para que ellos conozcan detalles de una obra de pavimentación que deberán afrontarla, porque al fin y al cabo se ejecuta por el sistema contribución por mejoras. Será en calle Estrada, tramo comprendido desde la avenida Belgrano hasta Álvarez Condarco y a su vez también denominado Peine, que unirá a Estrada, una vez que esté pavimentada, con 9 de Julio, a través de Tabeni, a través de Salvarredi, a través de todas las calles perpendiculares al trazado de 9 de Julio y Estrada. Estuvimos hablando nosotros con el ingeniero Boniano que al respecto nos daba algunas precisiones. Esto sucedía el jueves en Canal 4. Sí, creo que la semana entrante estaríamos haciendo los movimientos de suelo, el pavimento hay que demorarlo un poquito, porque el movimiento de suelo es hacer las capas de su local, el ripio de cemento, y nosotros tenemos la reunión con los vecinos, que creo que si no me equivoco es mañana, y con eso ya quedaría definitivamente, si ellos aprueban que nosotros realicemos el pavimento, quedaría ya como hecho para realizarlo. Nosotros lo que tenemos pensado en ese sector, para que los vecinos sepan, es avanzar, creo que dos cuadras hacia Almirante Brown, e ir realizando las calles transversales que unen 9 de Julio con Estrada. De ese modo vamos ordenando. Las calles transversales ahora ya se han presentado en el Consejo para declararla de interés público, y con ello ya tendríamos toda la documentación en condiciones para poder trabajar. O sea que se avanza por calle Estrada, desde Belgrano hacia Almirante Brown, hacia Álvarez Contarco, y de la misma manera que se va avanzando hacia el norte, se va avanzando en el cierre de los peines. Sí, por una cuestión de ordenamiento, para que, digamos, cerrar una sola vez y no dos veces algunas calles, ¿no es cierto? Entonces mejoramos también la circulación del tránsito. Esta arteria es muy importante, todas son importantes, creo que ya lo he dicho, eso que son todas importantes, pero nosotros ahora que estamos trabajando en el 9 de Julio, nos estamos dando cuenta el tránsito que tiene el 9 de Julio. Yo la verdad no había prestado atención, pero ahora uno está parado allí trabajando y te das cuenta del volumen de... Entonces esta arteria, digamos, ¿por qué nosotros hemos decidido hacerla? ¿Por qué nos va a, digamos, descomprimir justamente la 9 de Julio? Por eso es la importancia que tiene. ¿Se han puesto plazo de ejecución de la calle Estrada? ¿Cuándo llegarían a completar la totalidad de la pavimentación desde Belgrano hasta Álvarez Condarco y todos los peines? Son 8 cuadras y, bueno, no, la vamos a terminar el año que viene. Vamos a empezar ahora porque no queremos perder tiempo, pero, digamos, ustedes saben que viene el fin de año, que está el receso, la gente se toma vacaciones y, bueno, se demora para el año que viene seguramente en marzo, estimo que ya estaría terminado. Luis, lo consulto porque también en el Consejo Liberante ingresó un proyecto de ordenanza para avanzar en pavimentación en otro sector de la ciudad, también necesaria desde hace tiempo, y Poli Trigoyen desde Belgrano, dicen hacia el arroyo Chajarí. Bueno, ¿qué nos puede contar, adelantar de lo que planifican en cuanto a obra, qué tipo de obra, digamos, qué dimensiones podría llegar a tener el pavimento? Está bien, esa ya es una obra que ya la veníamos planteando hace unos meses atrás y, bueno, no se dieron las condiciones para hacerla de asfalto. Lo que sí vamos a hacer a futuro es, en el barrio de él, es trabajar con asfalto, pero esta calle hemos decidido hacerla de hormigón por una cuestión de que, bueno, se nos retrasó, dijimos, bueno, la hacemos con hormigón. O sea, nosotros tenemos que seguir avanzando. Puede haber problemas económicos a nivel nacional, como sabemos, pero eso no nos va a retrasar a nosotros el avance de las obras previsto. O sea, lógicamente, siempre genera atraso un cimbronazo como el que tuvimos. Ojalá, y yo espero, que termine ahí y que, bueno, que empecemos a desarrollar de otro modo la economía nacional. Pero, bueno, sí, la vamos a desarrollar en hormigón, va a tener 9 metros de ancho y va a ir hasta el puente nuevo. Bueno, 9 metros de ancho implica que va a ser más ancha que lo que son las calles. Esto es una avenida. Sí, correcto. Las calles normales, las calles de circulación dentro de los barrios, las estamos haciendo de 7 metros y medio. Esto va a tener un poco más y, además, al tener veredas tan amplias, seguramente nos van a pedir hacer dársela, con lo cual el estacionamiento se reduce y entonces queda, digamos, una ocupación para que sea más fluido el tránsito vehicular. Bueno, ¿nos explica cómo es el trámite administrativo? Ingresó en el Consejo, ¿tiene que ser aprobado? Una vez que es aprobado, ¿esto podría, en caso de cumplimentar todas las etapas, comenzar a ejecutarse a comienzo, a mitad del año que viene? Yo diría, por los tiempos que, digamos, ya está en el Consejo, lo están tratando, está en discusión, tenemos que hablar con los vecinos, ya tenemos una charla previa, pero tenemos que volver a hablar. Eso es, no es que sea menor, es porque ya hemos conversado con ellos, no es que... Y entiendo que a principio de año estaríamos trabajando sobre esa arteria. Como toda la semana sigue, lamentablemente, siendo noticia la conflictiva relación entre el Estado como empleador y el gremio docente. Esta semana se desarrollaron algunas actividades gremiales y de reuniones entre autoridades del gobierno y representantes gremiales en el marco de un conflicto que se extiende prácticamente durante todo el año. Lo que ha sucedido en un congreso que tuvo lugar a mitad de semana en San Salvador y algunas reuniones que estaban pendientes para final de semana, lo abordábamos con la referente local del gremio, la secretaria general de ACMAR Federación, Luz Belliorini, que al respecto nos daba algunos detalles. Esto sucedía el miércoles en Canal 4. Bueno, nosotros estuvimos de congreso ayer en San Salvador, donde llevamos el mandato del Departamento de Federación y bueno, se estuvo analizando la situación, lo que sí quedó claro y todos los departamentos llevaron fue el rechazo a la propuesta salarial del gobierno. A partir de ahí teníamos que ver cómo se seguía o qué se pretendía. Lo que se llevó a un acuerdo es que ese 6% lo queríamos para cobrar en octubre, no en diciembre, porque tenemos que tener en cuenta que también están los jubilados, los jubilados por ley tienen entre 30 y 60 días, o sea que los jubilados van a cobrar el año que viene, así clarito. Se implementa como el gobierno... Como el gobierno lo quiere. Entonces tenemos que pensar en ellos también, así que la propuesta es que el 6% esté ahora para cobrar en noviembre, eso es lo que se va a presentar, que el 6%, que el código 029 esté acorde al aumento de la nafta, ¿no es cierto? El código con el que se paga el traslado de los docentes hacia las escuelas rurales y urbanas. Exactamente. El código 029 es donde el pago que se hace para... No lo cobran todos, sino quienes se trasladan. Entonces consideramos que eso es algo factible, ¿por qué? Porque no son tanto en proporción a los docentes que están trabajando, no es monetariamente algo que va a afectar mucho, pero sí es muy importante para quienes necesitan viajar y es una manera de garantizar que los compañeros van a estar en las aulas, en las zonas rurales donde se tengan que trasladar. Y que la paritaria quede abierta para poder controlar y hacer un monitoreo mensualmente, porque si nosotros ya cerramos hasta marzo del año que viene, nos va a pasar lo mismo que nos pasó a principios de este año, que empezamos en septiembre y nos dieron una solución en abril. Luz, se habló de los días descontados de paro en el Congreso, ¿no va a estar dentro de los puntos que van a solicitar en la próxima reunión? No, eso se va a hablar, siempre nosotros seguimos considerando que los días de paro tienen que pagarse, más en esta oportunidad porque la paritaria no fue cumplida. Se nos debe todavía el 1.3 de diciembre cuando nos pagaron a partir de enero, pero el aumento inflacionario fue en diciembre, o sea, ahí tenemos un punto que no se cumplió, donde se planteó en la paritaria que se iba a realizar un monitoreo, no se cumplió, donde decía que se iba a monitorear también que si la inflación superaba dentro de los 10 días, el gobierno llamaba para dar un aumento, tampoco se cumplió, o sea, quienes están fuera de la ley, diríamos, por no cumplir la paritaria, no son los docentes, ni el gremio, sino es el Estado. Perfecto, Luz, bueno, el 25 de la reunión decías que vendría a ser mañana, si el gobierno acepta estos puntos, bueno, ¿se encauzaría el conflicto en caso de no aceptar? ¿Han resuelto algo? ¿Qué va a suceder? Bien, la idea es que el gobierno acepte esta propuesta, nosotros vamos a una charla con algo, no es que vamos a una charla a ver que no, no, nosotros, ellos nos dieron una oferta, nosotros damos una contraoferta, que consideramos que es todo viable, nada de locuras ni nada por el estilo, y sí, tenemos un paro de 48 horas en espera de esto que va a pasar. ¿El gobierno no se acerca a la posición de ustedes? ¿Avanzan en una medida de fuerza? Sí, por supuesto, ya está, nuestros compañeros del Departamento de Federación había llevado 72 horas, salió un paro de 48, está dentro de lo que nos habían mandatado, que podíamos votar los congresales del Departamento, así que... ¿Quién lo fijaría? ¿El paro? El paro, Comisión Directiva Central, y en próximos días tendríamos otro congreso. Bueno, Luz, a la espera entonces de lo que ocurra en las próximas horas con esta reunión entre el gobierno y los referentes de la Comercia. Sí, porque no te olvides que ahora, mañana, va a ser la oferta, calculamos que va a ser una oferta. Nosotros ahí tenemos que hacer asamblea, o sea, que viernes tenemos asamblea, el lunes vamos a tener asamblea, ya los docentes tienen que estar atentos porque esto va a pasar para ver si la oferta los convence o no, porque quienes deciden son los docentes que están en las escuelas, no nosotros desde el sindicato. Así que vamos a tener, y vamos a tener sí o sí otro congreso en la semana para ver qué decidieron los compañeros. Vamos a compartir otra entrevista que tiene que ver con el ámbito policial, pero para ello trasladamos la información al puesto caminero de Cerrito. Nos enterábamos a comienzos de semana sobre un operativo rutinario de control de ingreso a nuestra provincia y el secuestro de panes de marihuana que pretendían ser ingresados a través de un vehículo. Quisimos conocer detalles porque esto fue noticia sin lugar a dudas y entrevistábamos al oficial Mario Mateo, quien estuvo a cargo de este trabajo al frente del puesto caminero de Cerrito durante el pasado fin de semana. El oficial Mateo nos daba detalles al respecto. Esto sucedía el lunes aquí, en Canal 4. Sí, efectivamente, en el día de ayer, minuto antes de las 6 horas, de las 6 de la mañana, en un control de rutina, ¿no es cierto?, se procede a hacer detener la marcha de un automóvil, un automóvil tres puertas, más fuertesamente un FIA Palio, como le dije que ingresaba a nuestra provincia, proveniente del norte, más específicamente de Misiones, la provincia de Misiones, efectuado el control de la documentación primaria, el chofer exhibe una cédula de identificación del automotor, la cual no estaba a su nombre, tenía como titular a una persona de la provincia de Buenos Aires, que se configuraba registralmente en la cédula, ¿no es cierto?, presentada. Así también presenta una foca notarial, la cual llama la atención, pudiendo ser la misma, a simple vista, apócrifa, ¿no es cierto? Continuando con el contralor, ¿no es cierto?, sobre el vehículo, se procede a hacer un paso con el CAN antinarcótico HANA, ¿no es cierto?, tratando de localizar posiblemente alguna sustancia estupefaciente, obteniendo como resultado en ese momento que el CAN, ¿no es cierto?, cambia actitud inmediatamente, demostrando efectivamente... Marcó como que había algún estupefaciente narcótico. Exactamente, inmediatamente cambia la actitud el animal, ¿no es cierto?, que está específicamente adiestrado, ¿no es cierto?, para detectar esta posible presencia de esta sustancia prohibida, ¿no es cierto?, bueno, tomada la medida de seguridad del caso, ¿no es cierto?, después de eso, el personal que estaba allí presente, ¿no es cierto?, realiza un control más exhaustivo sobre el vehículo, pudiendo visualizar en la parte baja del automóvil, más precisamente en el piso, un corte, y a trasluz de este corte, ¿no es cierto?, se observaba la presencia de bultos, ¿no es cierto?, de color marrón. Bien. A su vez también, la misma presencia de estos bultos en lo que es el panel para llamas del auto, en la parte delantera, una vez abierto el capó, para la verificación, más que nada, de los números del motor y del chasis, ¿no es cierto?, bueno, seguidamente, bueno, se da intervención a lo que es el jugado federal y a lo que es la dirección de toxicología, ¿no es cierto?, toma intervención la dirección de toxicología y mediante intervención del jugado federal del Consejo de Uruguay se procede a lo que es la apertura del automóvil, la requisa, y mediante herramienta efectuamos un corte, de lo que, más que nada, la carrocería del vehículo. Bien. ¿Qué detectaron? Se detecta una cantidad de 136 envoltorios, ¿no es cierto?, de diferentes tamaños y pesos, lo cual es una vez extraído, se le realiza un control del campo, ¿no es cierto?, mediante una sustancia, y lo que arroja el test, ¿no es cierto?, es positivo a marihuana, ¿no es cierto?, ¿cuántos kilos en definitiva? En definitiva había 46 kilos, 46 kilos y 600 gramos. Bueno, ¿qué ha sido la situación de las personas que se desplazaban en el vehículo? ¿Adujeron que iban a alguna localidad de la provincia de Entre Ríos, que iban hacia Buenos Aires? Según lo que manifestó el chofer, ¿no es cierto?, se dirigía a saludar a su mamá, ¿no es cierto?, junto a ayer era, ¿no es cierto?, el día de la madre, y según él iba a saludarla, iba... ¿A dónde? A la provincia de Buenos Aires, y él venía desde, repito, desde la provincia de Misiones. Bueno, oficial, ¿qué se hizo con el material secuestrado?, ¿cuál es la situación a lunes de las personas que se desplazaban en el vehículo? Sí, el material secuestrado fue remitido al jugado federal de Concesión de Uruguay, al igual que el expediente, ¿no es cierto?, por supuesto, quedando el conductor detenido, incomunicado, y acá lo que es en la comisaría primera de Chajarí, no así la femenina, ya que estaba gestando un embarazo de cuatro meses, y a su vez lo acompañaba su hijo menor de edad, de dos años exactamente. La femenina fue identificada y puesta en libertad, según directiva del juez a cargo de la causa que lo torceró, Pablo. Bueno, perfecto. ¿Hace mucho tiempo que no se venía registrando secuestro de este tipo, de esta cantidad? El último procedimiento que tuvimos fue en un ómnibus, que provenía de la provincia de Corrientes, en el cual en una encomienda se secuestró, ¿no es cierto?, aproximadamente un kilo también de marihuana en este caso. Ese procedimiento fue hace un mes, para atrás. ¿El volumen, la cantidad en este caso es muy superior a ese? Sí, por supuesto. Ese día el procedimiento se incautó, ¿no es cierto?, lo que era un kilo de marihuana. El mismo procedimiento fue con el CAN, ¿no es cierto?, Jano, mantiene narcóticos Jano, exactamente. ¿Conforme con el trabajo del personal? Sí, acá el personal trabaja, digamos, incansablemente y permanentemente se controla vehículos que ingresan a la provincia en procura de la detección, ¿no es cierto?, y el transporte de sustancias de tipo de pacientes, ¿no es cierto? Compartimos ahora una entrevista con el jefe del cuartel de bomberos voluntarios de la ciudad de Chajarí, Hermindo Obando. Ya la semana pasada adelantábamos que bomberos voluntarios iba a realizar un simulacro de incendio estructural en el barrio 12 de Octubre, en el barrio Monobloc, de la ciudad de Chajarí. Hace algún tiempo atrás hubo un incendio que se desató en uno de los departamentos de los monoblocs, desató de alguna manera la preocupación de las autoridades de bomberos voluntarios por comenzar a trabajar básicamente en lo que son incendios estructurales, bomberos se vienen capacitando desde hace un par de tiempo atrás en estas tareas. Bueno, la idea es concretar, y de hecho lo hicieron el pasado fin de semana, un simulacro de incendio para ir sabiendo ante la eventualidad, ojalá que nunca ocurra, ¿no?, de algún incendio en propiedades horizontales de nuestra ciudad, cómo actúa, cómo deben actuar bomberos, los vecinos y demás. Bueno, el simulacro se hizo el fin de semana anterior, nosotros ya una vez que se concretó el mismo, entrevistábamos al jefe del cuartel de Chajarí para que nos cuente algunos detalles justamente de esto que sucedió. Esto lo compartíamos el martes en Canal 4. Sí, bueno, finalmente llevamos adelante esta práctica en lo que es el barrio 12 de Octubre, el barrio Monobloc de nuestra ciudad, estuvimos trabajando lo que es emplazamiento de materiales, o sea, simulando una situación de incendio en un tercer piso, que es el nivel más alto, recordemos que estos edificios tienen una planta baja y tres pisos, entonces simulamos lo que sería el ataque a un incendio en uno de los departamentos del tercer piso, con la disposición de los vehículos, cómo ingresaríamos, nos encontramos con algunas dificultades, sí, tuvimos que ingresar la unidad de primer ataque por lo que es el pasaje, bueno, uno de los pasajes, no tengo presente bien el nombre ahora, que se ingresa por Avenida Belgrano, y nos encontramos con alguna dificultad, lo hablamos con los integrantes de la comisión vecinal para mejorar eso, si bien hay trabajos que se están llevando adelante por un próximo asfaltado que se va a hacer de calle Avellaneda, ahí la cuestión sería mucho mejor, hay que tener en cuenta una cuestión de estacionamiento, de disposición de los vehículos de los mismos vecinos, pero bueno, en general bien, después hicieron práctica de rescate de lo que es bombero caído, ante una situación de un accidente o lesión de un personal de bombero, cómo descenderlo del tercer piso de manera rápida. Hicieron bien complejo el ejercicio. Sí, 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 y nos quedaron muchas cosas por seguir trabajando, por este motivo, este fin de semana vamos a repetir de nuevo, vamos a estar visitando el barrio nuevamente, esta vez con la asistencia de instructores de la Federación Entre Rianos y Bomberos, que la verdad que de muy buena manera les transmitimos, y van a estar viniendo dos instructores del Cuerpo Bombero de Villa Elisa, que son bastantes conocedores de esta temática, la vienen trabajando hace mucho tiempo, entonces nos van a dar el apoyo ellos también. ¿Cuántas personas trabajaron en este operativo? ¿Cuántos vehículos se utilizaron? Bueno, estuvimos, utilizamos, fuimos con tres camiones, dos autobombas, la unidad cisterna, después la unidad de logística también, para llevar algún material, y la cantidad del personal, alrededor de 15 bomberos, estuvieron afectados a este simulacro, ejercicio. O sea que van a volver este próximo fin de semana. Sí, 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 porque como te decía, nos quedaron algunas cosas inconclusas, para poder seguir repasando, y que la totalidad de los bomberos lleven adelante este tipo de práctica. Hermindo, si bien el resto de los edificios de planta alta de nuestra ciudad son quizás más modernos que la zona de los monoblocs, la idea es también trasladarlo a otros lugares para seguir trabajando en incendios estructurales. Sí, 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 de hecho tenemos ahí en el tintero una práctica con la promesa de la visita del hidroelevador de los bomberos de Colón. Pero bueno, sabemos que no es sencillo, estamos en búsqueda, la intención es hacerlo en uno de los edificios más altos, pero bueno, es difícil cuando son edificios que están poblados, y queríamos ver de una construcción que hay en calle Urquiz, ahí en la diagonal, nos está costando por ahí llegar un poquito a quienes son las personas responsables de esa construcción, pero sería de mucha utilidad para nosotros poder llevar adelante una práctica en un lugar más alto, para ver las dificultades y ser proactivos, siempre decimos estar antes de que ocurran los siniestros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Establecemos la primera pausa, estamos con nuestro resumen semanal de noticias, el primer resumen de noticias que ofrece la promoción de Videocable Chajari, en donde vamos compartiendo con ustedes parte del material que fuimos entregándoles durante Noticias 4 a lo largo de esta semana que está concluyendo. Se impone la primera pausa, a la vuelta, más esto sucedía. D-Box te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina traspasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de su familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¿Porque sos de los que siempre buscan más? En D-Box sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegí D-Box, elegís ver más. Regresamos de la pausa, seguimos con nuestro resumen semanal de noticias. Esto sucedía, el primer resumen de noticias en la aprobación de videocable Chajari. Y vamos a una entrevista que realizábamos con la doctora Fernanda Lalosa, a propósito de lo que las autoridades del Hospital Santa Rosa consideran una muy buena noticia. La incorporación, a través de un convenio con un centro privado, con el centro de la visión, de las atenciones oftalmológicas a pacientes que no posean obras sociales y que sean de escasos recursos. Esto gracias a la intervención del centro de la visión, propiedad de los doctores Fochisato y Chiapino, que cuenta con más profesionales como el doctor Sangali, por ejemplo, en su plantilla médica, que van a llevar a cabo atenciones en el Hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajari. Quisimos conocer detalles justamente de cómo se va a instrumentar todo este sistema y demás, y para eso la entrevista con la doctora Fernanda Lalosa que nos evacuaba algunas consultas. Esto sucedía el miércoles aquí, en Canal 4. Sí, la verdad que la iniciativa, esto está muy bueno para toda la gente, es no mutualizada. Inclusive que se deben recordar que hicimos ya dos campañas hace un año o dos años, no recuerdo el tiempo. Y bueno, siempre habíamos quedado de ambas partes, digamos, con los oftalmólogos en cuestión que por ahí sería bueno que empiecen a atender. La verdad que ahora, aparte de ellos, la iniciativa de volver a iniciar, digamos, en el hospital esta atención con la diferencia de que va a ser durante cada 15 días en forma más continua. No va a ser una campaña, sino que ahora vienen, traen su equipamiento, nosotros somos los encargados de abonarles la cirugía por intermedio, por supuesto, de subsidio y las cirugías que se puedan hacer los oftalmólogos también van a traer el equipamiento a quirófano. Así que le compraremos los anteojos por intermedio de subsidio y todo lo que la gente necesite, como hicimos la otra vez, pero ahora se prolonga en el tiempo. La verdad que fue una iniciativa muy buena, nosotros totalmente agradecidos tanto al personal. ¿En el centro? Sí, nosotros ya lo veníamos charlando en realidad, pero tomaron iniciativa ellos de que no sea una campaña, sino que sea algo más continuo. ¿Cuánta gente van a atender en principio? Y más o menos son 15 pacientes que se realizan por vez, ya tenemos un cupo de 30, o sea que el primer mes ya lo tenemos bastante completo y está bueno porque sobre todo la continuidad de esto y que traen el equipamiento, la buena depresión, así que nosotros estamos con este tema muy felices porque es una gran necesidad de la gente, sobre todo la gente que no puede pagar y que no tiene una obra social que le cubra una atención y que le cubra el anteojo. ¿Mayores? ¿Personas mayores o menores van a atender? Sí, nosotros empezamos con personas mayores porque generalmente es la que más está y la que mayor cantidad hay también por ahora y haciendo también un tipo screening digamos de los que vienen a notarse porque hay gente con mucha necesidad que necesita hoy y hay gente que puede esperar quizás hasta el año que viene o a diciembre para hacerse los controles. Pero también lo que vamos a hacer es atención de niños o sea los niños no los vamos a dejar afuera o la gente que está fuera de más de 50 años o sea es para todos los grupos etarios con prioridad en este momento a los de 50 años así que la verdad que del hospital muy agradecidas y muy contentos con los profesionales del centro porque la verdad que es una iniciativa que tomamos y maravillosa. Que no tengan obras sociales el requisito si en o no porque hay obras sociales por ahí que no cubren esta patología no van a estar incluidos o si pueden llegar a estar incluidos. En realidad eso es muy buena pregunta porque por ahí el centro de la visión cosa que no lo charlamos no aceptan digamos todas las obras sociales la verdad que no profundice esa parte pero por el momento son los no mutualizados eso sería después viéndolo con cada situación en particular si no la aceptan ellos estaría bueno digamos que podamos atenderlo también. Doctora para pacientes del ámbito del hospital Santa Rosa digamos no necesariamente de Chajarí únicamente ustedes también atienden a pacientes de algunas otras localidades o en esto se circuncribe el acuerdo del convenio con el centro de la visión a los pacientes de nuestra ciudad. Sí empezaríamos con nuestra ciudad pero también tenemos que ser realistas que el resto de las localidades de todo lo que nos rodea también son muy carentes en la especialidad o sea que personalmente si esto se prolonga en el tiempo nosotros aceptaríamos a todas las personas porque Mocoretá por ejemplo Villa del Rosario Santa Ana San Jaime las colonias tienen mucho menos quizás posibilidades de irse a otro lugar que inclusive hasta los pacientes de Chajarí por eso nosotros empezaríamos pero desde mi parte vamos a atender a todas las personas. Sin duda para poner en valor este gesto de una institución privada que bien podría quedarse como se dice en el molde y esperar que los pacientes vayan y cobrarle por afuera. Por supuesto si bien la cirugía y esos que no se pueden realizar acá nosotros van a ser abonadas pero la verdad que un gesto maravilloso siempre lo tuvieron para con el hospital inclusive en urgencia así que la verdad que un gesto por supuesto maravilloso porque ellos también atienden mucho y tienen esa buena predisposición de venir a atender y sobre todo lo que tenemos que destacar es el equipamiento que van a poner digamos ellos que es un equipamiento que tiene sus montos elevados y lo van a trasladar para atender a los pacientes son todos los doctores que integran el equipo médico profesional del centro de la visión Juan Pablo Sangales el doctor Juan Pablo Cretari el doctor Fochessato Amilcar que lo vamos a hacer venir en algún momento y la doctorada Pino que bueno la verdad que ellos no vinieron a hablar pero yo creo que también estarían quizás que en algún momento pueden venir así que agradecida totalmente porque en realidad es algo que se le brinda a la gente La siguiente entrevista la realizábamos con el subcomisario Osvaldo Adolf el titular de la comisaría número uno de nuestra ciudad otra noticia de alto impacto del fin de semana tiene que ver del fin de semana anterior claro tiene que ver con un operativo y secuestro de elementos vinculados a estupefacientes una serie de allanamientos se concretaron en el transcurrir del fin de semana anterior que arrojaron en algunos casos resultados positivos a partir de investigaciones encaminadas desde bueno nuestra comisaría pero además también con intervención del juzgado federal de concepción del uruguay el comisario Adolf al respecto nos brindaba precisiones a comienzos de semana esto sucedía el lunes en canal 4 si efectivamente el día sábado no era de la tarde no es cierto la división toxicología de federación realiza o despliega una serie de allanamientos relacionados a la ley de narcotráfico no es cierto dispuesto por el juzgado federal de concepción del uruguay los cuales comprendían en esta localidad también sobre corrientes y distintos puntos de la provincia también lo cual no podría precisar con exactitud atento que la investigación lo que me estaban informando seguía abierta y no estamos exentos a que pueda seguir habiendo más medidas judiciales si puedo decir que a esta comisaría arribaron 4 personas aprendidas o detenidas 3 de sexo masculino y una femenina la femenina fue derivada de forma inmediata a federación por una cuestión de alojamiento para acorde para ella mientras que los 3 masculinos están esperando ser compulsados al juzgado a prestar declaración indagatoria Comisario fueron uno fueron varios se pueden identificar los puntos de la ciudad en donde se llevaron a cabo estas tareas fue un trabajo coordinado y mancomunado con diversos grupos de infantería de la provincia ya que ingresaron alrededor de 5 grupos de infantería más de diferentes brigadas de toxicología también o delegaciones de toxicología de las departamentales vecinas fue una cuestión de que como te decía que estamos todavía o la división está todavía en etapa investigativa y faltan algunos detalles no te podría brindar mayores datos pero si ascendemos a más de 5 allanamientos ¿oriendos de la ciudad de Chajarí residían transitoriamente en nuestra ciudad estas personas que han sido detenidas? una de las personas es de Mocoretá un ciudadano también el segundo de un ciudadano de 34 años perdón es oriundo acá de Chajarí después contamos con madre hijo que 19 y 39 años de edad de lo cual el masculino se encontraba cumpliendo una prisión domiciliaria con el sistema de pulsera electrónica así que se fue trasladado acá se informó enseguida al juzgado interviniente que estaba a cargo de la justicia ordinaria sobre la situación que estaba a cargo también del juzgado federal y así también al servicio penitenciario para poner a disposición lo que es el sistema de monitoreo que lo tenemos acá en esta comisaría hasta que vengan a ser retirados ¿qué elementos decía se lograron secuestrar hay estupefacientes entre los elementos secuestrados? estimo que sí esos elementos no han sido traídos a la comisaría porque el procedimiento fue digitado directamente de la división toxicología de federación y no tendría mayores datos al respecto pero sí tengo conocimiento que se ha secuestrado estupefaciente y elementos de interés como teléfono y demás lo que utilizaban comúnmente para la conversación de los estupefacientes trascendió de que esto guardaría relación digamos una persona que hace algún tiempo atrás fue aprendida por parte de la policía al protagonizar un incidente con un camión que estaba estacionado en la zona de la colectora de la autovía de la Ruta Nacional 14 un joven denominado con un apodo no recuerdo en principio el paraguayito creo que se lo mencionó ¿es verdad esto? ¿surge a partir de la detención la línea investigativa que deviene en la intervención de la justicia federal? Sí como te explicaba la persona que estaba con prisión domiciliaria era justamente a quien se refiere que había sido aprendido hace dos meses a la fecha ¿no es cierto? posteriormente a la investigación de un hecho ilícito sobre la colectora Néstor Kirchner en horas de la mañana la investigación ya venía ya con anterioridad porque no estamos hablando de un procedimiento de un arco conveniente sino que con intervención del jugador federal o sea que la investigación ya venía de hace bastante tiempo a la fecha realizándose no devino posterior a la presión de él sino que ya venía ya la investigación y efectivamente fueron trasladados y a disposición del jugador federal él que ya estaba aprendido si vamos al caso que ya estaba esperando la condena me parece y la madre sí que hoy tenía bueno comisario vuelvo sobre un tema que acaba de mencionar para conocimiento fundamentalmente la gente ¿por qué este procedimiento no se encuadra en narco menudeo y toma intervención en la justicia federal? porque no estamos hablando de un expediente encarado de tenencia y comercialización de kiosquito como quien dice hablando mal y pronto para que la gente lo entienda sino que ya al haber sido un procedimiento en conjunto en varios domicilios ya se estaba hablando de algo una red de comercialización mucho más grande que comprometía a varias personas y una con una relación entre ellas ¿no es cierto? que no solamente yo no solamente creo que comprendía Chagari sino también otra ¿seguir las actuaciones de corroborarse la responsabilidad de las personas detenidas las penas se suponen son más graves que las penas que se imponen por delito de narcomenudeo? sí, obviamente que sí aparte ya tenemos otra configuración que es la asociación ilícita y demás delitos así que bueno pero ya eso es en marco de la justicia federal encuadrarlos ¿no es cierto? perfecto comisario ustedes el trabajo que llevan adelante finaliza aquí ¿continúan trabajando bueno en tareas investigativas que vengan de esta intervención? no la brigada de tóxico local sigue trabajando en virtud de lo que salga no nos olvidemos que ellos tienen un montón o un infín de elementos que le provee la justicia federal y ahora con la nueva aplicación de la ley de narcomenudeo también se lo provee la justicia ordinaria entonces le da la posibilidad de seguir investigando y seguir abriendo más la rama investigativa que por ahí por una cuestión de rapidez o serenitud con la ley de narcomenudeo lo hace lo puede hacer más pronto a un procedimiento de contraestupefaciente ¿no es cierto? distinto a lo que estamos hablando reciente que era una investigación que ya deviene con varios tiempos atrás y que hace falta recabar muchas pruebas y estar muy seguro y muchos elementos compartimos ahora una entrevista que tenemos oportunidad de realizar al intendente de nuestra ciudad el doctor Pedro Galimberti porque Galimberti estuvo en el transcurso de esta última semana en la ciudad autónoma de Buenos Aires concretando varios trámites inherentes a lo que es la gestión de gobierno uno de ellos tiene que ver con el seguimiento de un trámite para concretar la llegada de fondos nacionales para la construcción de viviendas sociales en nuestra ciudad de acuerdo a lo que se informó estos trámites están avanzados si bien todavía no está definitivamente cerrado digamos el acuerdo o el convenio con la nación cierto es que se sigue avanzando a pasos firme para concretar la construcción de estas viviendas en nuestro medio vamos a compartir lo que al respecto nos decía el intendente Galimberti esto sucedía el jueves en Canal 4 si estuvimos en la ciudad de Buenos Aires estuvimos el día martes y miércoles haciendo diferentes gestiones y entre otras este plan de viviendas 50 viviendas sociales para ubicar allá en la zona norte de la ciudad ¿hay terreno asignado? ya está el terreno asignado cuenta con los servicios necesarios falta en realidad nada más que la iluminación en ese sector pero bueno obviamente se puede ir realizando a medida que se construye y se lleva adelante estas viviendas ¿en qué lugar intendente? específicamente allí cercano lo que se conoce como loteo Béler parte de ese loteo que se ha comprado por esta gestión y que se está llevando adelante la frente de calle de Islas Malvinas parte allí exactamente y a partir de la gestión que se está llevando adelante hemos pasado lo que es concretamente una instancia administrativa burocrática que es la la del apto legal ha pasado por el departamento jurídico y bueno ha quedado en condiciones ya de de suscribirse el convenio esto será una cuestión de estimamos no más de un mes de plazo y estaremos culminando al menos con la firma de este convenio y a partir ¿cómo se va a ejecutar? ¿será una empresa que va a ejecutar? ¿se llama licitación? ¿será la municipalidad la encargada de ejecutar las viviendas? no nosotros en ese sentido optamos por esta modalidad hasta 50 viviendas porque es la que nos permite efectuar las tareas por administración municipal nosotros queremos tratar de favorecer digamos lo que tiene que ver con la mano de obra local a partir de lo cual vamos a contratar como venimos haciendo conforme las facultades que tenemos aquellos constructores que se encuentran encriptos en nuestra ciudad de la misma manera que lo venimos haciendo con el construir futuro o algo muy similar podrá haber alguna diferencia pero esas van a ser las condiciones y bueno y comenzar a desarrollar esa tarea lo antes posible cuando digo lo antes posible estimamos que a principio de año estaremos en condiciones de iniciar la construcción ¿cómo se van a asignar? digamos son viviendas sociales para personas de escasos recursos para personas que tengan que tener ingresos para pagar una cuota sí, sí, sí hay una ordenanza que establece cuál es la normativa específica y digamos el puntaje que se le asigna a cada familia y en función de ello se van a ir entregando estas viviendas la última pregunta si intendente son viviendas son viviendas de uno o dos dormitorios ¿dependerá un poco de la demanda? no, son de dos dormitorios de dos dormitorios y obviamente con la posibilidad de ampliar para quien luego ingrese pero lo que tratamos de hacer es lograr una cantidad que nos sirva para atender muchas necesidades que sabemos que existen en nuestra comunidad la siguiente entrevista la realizábamos con alumnos de la escuela agrotécnica de la ciudad de Chajarí que han tenido la participación de la posibilidad perdón de participar de una competencia de la que tomaron parte escuelas agrotécnicas de la provincia de Entre Ríos esto ocurrió hace un par de días atrás y le valió a los chicos de la escuela agrotécnica clasificarse para una instancia superior que se va a desarrollar a nivel nacional motivo por el que nosotros nos trasladamos hasta este establecimiento ubicado en calle Concordia de nuestra ciudad para dialogar con integrantes del establecimiento como así también los chicos que han participado de este concurso que nos daban precisiones al respecto esto sucedía el viernes en Canal 4 si los chicos participaron de olimpiadas agropecuarias en una participación de todas las escuelas agrotécnicas de la provincia y bueno y la verdad que tuvieron una actuación destacada porque lograron pasar a la instancia nacional ¿la primera vez que se logra esto las olimpiadas se realizan todos los años? en realidad comenzaron a realizarse a partir del año pasado pero con otro formato el formato del año pasado era una instancia digamos institucional y en función de eso desde dirección técnica en el consejo se decidía el orden de mérito nosotros bueno se enviaron trabajos y se armó un orden de mérito en esta oportunidad era que todas las escuelas agrotécnicas participen en otra escuela de la provincia que se tomó la escuela agrotécnica de Villahuay y ahí los chicos tenían que resolver en el momento una situación productiva que les tocara y ahí proponer ellos digamos en función de los hablamos con el profesor Jorge Benítez Pillo usted profesor ha acompañado a los chicos cuéntenos es todo un curso es un grupo buenos días en realidad si trabajaban en duplas nosotros teníamos que seleccionar una dupla de la escuela para ir a trabajar ellos formaban equipos de 8 escuelas recorrían los sectores y bueno después realizaban un trabajo en grupo y realizaban una defensa de ese trabajo digamos se los evaluaba a los chicos de acuerdo cómo se habían desenvuelto dentro del grupo y lo que habían participado y después de forma individual como defendían digamos el trabajo que ellos habían expuesto esto tiene una extensa superior digamos concluye aquí continúa a nivel región país digamos tiene la instancia nacional que se realiza en la provincia de Santa Fe en la escuela agrotécnica de Casilda donde vamos a participar del 5 al 9 de noviembre estaremos trabajando allá bueno vos sos integrante del equipo contame tu nombre y bueno qué te pareció esta experiencia qué es lo que hicieron en definitiva Valentino Ojeda bueno nos dieron una problemática que teníamos que resolver un área productiva y teníamos que identificar la problemática y plantear una solución bueno les ha ido muy bien evidentemente lo ha dejado muy conforme había un jurado cómo se calificaba bueno nos dividieron en tres grupos Industria Láctea nos tocó a nosotros luego estaba Porcinos Huerta y Vivero y Tambo y bueno eran cuatro parejas conformaba un grupo y bueno teníamos que realizar el proyecto y cuando realizamos el proyecto nos estaban evaluando dos jurados y dos oradores que intervenían para evaluar y bueno después tuvimos que hacer la presentación y ahí con su tu nombre contame ustedes se prepararon especialmente para la ocasión lo hicieron ustedes solos lo hizo todo el grupo bueno respecto a la preparación digamos para esto tenemos nuestros años de experiencias nada más en la escuela nosotros vamos a ser técnicos así que debemos saber abordar digamos todas estas situaciones así que se nos presenten así de la nada después la preparación digamos del trabajo y todo eso fue ahí grupal digamos obvio que hay algunos que por ahí se desenvuelven más algunos que se desenvuelven menos o que aportan más o menos y también hubo muchos debates en todo un trabajo en conjunto un trabajo en conjunto digamos y pudimos lograr digamos el objetivo ¿y qué se sabe de la instancia nacional? ¿será más o menos similar? ¿es más compleja? ¿van a tener que estudiar más? claro otra cosa que nos olvidamos fue que nos dieron tiempo de las 9 de la mañana hasta las 12 para ir a analizar el área productiva ir a mirar los defectos que tenía y así ver en qué qué errores tenía esa área productiva y en la instancia nacional va a ser similar vamos a llegar nos van a dividir en grupos de parejas y bueno y nos van a dar un área productiva y intentar tener que resolver el problema que se les presente hacer un diagnóstico digamos de la producción y saber reconocer ¿cuántos viajan? ¿ustedes dos y los profes? ¿viajan algunos chicos más? no, hasta ahora viajamos nosotros y bueno nuestro representante que es Jorge bueno me imagino que es una linda manera que los chicos se entusiasmen profundicen conocimientos sí, la verdad que muy linda oportunidad digamos los chicos trabajaron muy bien obviamente que siempre es un incentivo digamos este tipo de de trabajos y de propuestas digamos a nivel ya tanto sea provincial escolar o nacional digamos y donde los chicos puedan demostrar sobre todo digamos ellos sentirse capaces de que pueden resolver determinadas situaciones que les toca enfrentar en la vida cotidiana como decía Facundo digamos a partir de que sean técnicos en producción agropecuaria y para la escuela me imagino más allá de que no es el objetivo competir es aprender en una escuela pero es poner a la escuela agrotécnica a nivel provincial en los primeros planos sí totalmente sí a ver yo creo que esto está planteado no como una competencia en sí sino como una forma para que tengan las escuelas de ver cómo están preparados los estudiantes justamente ellos son alumnos del último año y a partir del año que viene ellos tienen que estar capacitados para afrontar este tipo de situación ir a un establecimiento agropecuario ver determinadas situaciones relevar datos y a partir de ahí proponerle al productor determinadas soluciones y es justamente de esa manera que se está trabajando acá en las olimpiadas así que para nosotros es una buena medida digamos saber cómo están los chicos preparados que obviamente uno siempre está sabe que hay que mejorar un montón de aspectos pero bueno nos demuestran que bueno que los chicos van por el buen camino y bueno y seguir mejorando de todos modos a pesar de eso un acontecimiento también destacado de esta semana que está concluyendo fue un nuevo cumpleaños de LRH200 Radio Chajarí el pasado lunes 22 de octubre la denominada Radio de Todos estuvo cumpliendo 35 años de su primera transmisión oficial que se dio allá por un 22 de octubre de 1983 esto fue motivo para que accediéramos a charlar con el director de Radio Chajarí y del multimedia José Alberto Beto Ponzoni que al respecto de este nuevo cumpleaños singular y particular como es cumplir 35 años un medio de comunicación nos hacía un par de reflexiones al respecto esto sucedía el lunes en Canal 4 bueno la verdad que hemos recibido múltiples saludos es renovar el compromiso con la comunidad con la región en todo sentido y las puertas abiertas para todo el mundo incluso para las instituciones para los partidos políticos para la educación para todo lo que para el deporte para todo lo que significa no solo para Chajarí sino para toda la región comunicar a la gente que fue mi sueño de toda la vida bueno una radio nació radio y se hizo una familia muy grande en materia de medios de comunicación hoy la radio es digamos la hermana como te gusta decir la hermana mayor de otras tantas empresas que se han armado pero José es difícil eso tener en este momento estamos en un momento muy difícil pero el desafío es que en los momentos difíciles hay que reinventar las cosas y seguir adelante a pesar de mi edad y que se yo yo creo que en lo posible si Dios me da salud continuar un tiempito más y después pasaré a la gente más joven pero te quiero decir que yo estoy muy agradecido con aquellos que me acompañaron al principio Coco Raúl El Gordo así que es más conocido por El Gordo y bueno y después todos ustedes el personal de la radio que hacen que la radio se mantenga tan vigente ¿no? últimas encuestas dieron con una audiencia espectacular ¿no? y además con los medios que hoy dispone la radio internet se llega a lugares antes quizás increíble de todos lados nos han llamado y bueno yo estoy muy agradecido con la comunidad de Chajarí con el comercio de Chajarí el comercio la industria no solo de Chajarí sino de todos los pueblos vecinos y más lejos porque hay a veces hay anuncios de empresas de Paraná de Curuzú hasta de qué sé yo evidentemente ese plasma es que la radio tiene audiencia ¿no? tiene mucha audiencia ¿cómo es el futuro de la radio? ¿cómo imaginás el futuro de la radio? porque seguramente cuando hace 35 años atrás abrieron no imaginabas que iba a estar este presente tan ramificado sí a ver por alguna cosa vos sabés que nos favorece por la información y eso por otro lado son competencias también al medio ¿no? cuando nosotros nacimos éramos la única radio hoy hay creo que 30 radios en Chajarí y la torta es la misma o un poquito más porque creció Chajarí pero bueno tratamos de mantener de no despedir empleados y como te decía yo en los momentos difíciles que apretar el corazón y decirle vamos para adelante y depende mucho de ustedes también porque son el alma mater de la empresa una empresa no puede suscistir si los empleados no colaboran yo creo que yo siento que los empleados colaboran con la empresa y la sienten propia y ese es un motivo de gran satisfacción así que estoy agradecido a todos los empleados de la empresa de las distintas ramas que tiene no solo la radio pero como decís vos conformamos toda una familia así que muchas gracias a todo el mundo parece mentira pasaron 35 años para la radio lo triste que pasaron para mí y para ustedes para todos para todos pero bueno es la vida es la vida así que felicitaciones en nombre también de la comunidad para quien hace 35 años atrás imaginó esto que la verdad que cuesta creer cómo se ha desarrollado un acontecimiento mira si enfocás a foto fue la noche de la inauguración que creo que ustedes la están pasando en el cable ese fue el primer día el primer día con la música de Martín del Valle ¿qué recuerdos se tiene ese día? es hermoso yo me dormí por acá como la tres de la mañana y fue no estaba la parte de adelante invadió el pueblo invadió acá el predio ahí en el patio fue una fiesta fue una fiesta fue un antes y un después para Chajarí en materia comunicacional como otros hitos que tuvo Chajarí vamos a compartir otra entrevista charlábamos extensamente durante los últimos días con el senador por nuestro departamento Miguel Piana ocurre que entre los temas que trascendieron a nivel informativo tiene que ver con la visita de funcionarios y autoridades del gobierno de la provincia de Entre Ríos para llevar a cabo una tarea de inspección en una obra que en su momento se anunció que ya estaba funcionando y que de hecho esto no es así estamos hablando de la obra del canal de riego de Villa del Rosario una inversión millonaria que concretó el gobierno de la provincia para ello contrató a una empresa que en principio entregó la obra finalizada aparentemente hubo inconvenientes de hecho esto no está funcionando hay responsabilidades que sin lugar a dudas tendrán que esclarecerse para saber qué pasó con esto si no hubo controles si hubo negligencias por parte de la empresa constructora o falta a lo acordado en los pliegos de licitación y demás bueno quisimos saber nosotros a qué respondía la presencia de estas personas que integran el gobierno de la provincia de Entre Ríos y funcionarios y para eso entrevistábamos al senador Piana que nos daba algunos detalles sobre el particular esto sucedía el martes aquí en Canal 4 nosotros yo había hecho una presentación en el tribunal de cuenta para ver cómo cómo viene lo de la obra lo hice después de agosto hasta agosto la empresa tenía tiempo para entregar la obra tal cual se había licitado llegó agosto se venció el plazo y faltaban muchas cosas es más los propios regantes decían que ellos habían visto las irregularidades que se había cometido mientras se iba haciendo la obra decían que no le daban participación a ellos no querían que miren no querían que controle para despejar todas estas dudas aparte de eso bueno se decía valió tanto la verdad es que eran rumores por todos lados y lo mejor que nos puede pasar es ir a buscar la información fuimos al tribunal de cuenta sabemos que en el tribunal de cuenta no vamos a encontrar mucho porque el tribunal de cuenta no es que controla la calidad ni controla lo único que hace el tribunal de cuenta es bueno ingresó tantos millones y rindieron cuenta por tantos millones seguramente que nos vamos a encontrar con esto pero a su vez en Paraná sabía que de nuestra parte había una firmeza de ir a fondo con este tema porque es una obra multimillonaria es una obra de las más modernas en América Latina y que tenga este problema que no lo podamos hacer andar días pasados cuando estuvimos con todos los intendentes el gobernador en un momento dijo quiero visitar la zona para ir a ver el riego y le digo pero bueno pero el riego no anda o anda a media pero como dice no funciona no no lo funciona le digo hay muchas cosas que hay que terminar dice lo mira al ministro de planeamiento dice bueno listo vayamos a la justicia palabras textuales bueno apareció acá el fiscal Rodríguez Iñez el fiscal de estado Rodríguez Iñez el escribano de gobierno bueno los nombres en este momento no los tengo acá el escribano de gobierno el director de hidráulica el subdirector y los anteriores y un representante de la empresa yo cuando me enteré que venían me fui con un escribano junto con Gustavo Sandonal intendente de Villa del Rosario y el señor Percara que es el presidente de Regante así que llegamos ahí y empezamos a controlar se llevó una máquina una retroexcavadora y bueno hubo lugares donde se escarbó no sé dos o tres metros no recuerdo bien los escribanos se tiraron abajo a mirar si realmente había el famoso colchón de arena que debía tener en dos partes hubo un colchón de arena de tres milímetros dice que el contrato dice que tiene que ser diez milímetros y en otros directamente había greda y canto rodado todo eso quedó constatado es más en un momento trajeron un caño que se usó en aquel tiempo pero un caño usado que lo estaban reparando y como ese ya no daba ni siquiera para repararlo alguien lo guardó y lo tenía ahí como muestra de todo así que se lo trajo ahí delante del fiscal de estado delante del escribano de gobierno y se contató todo eso ¿Qué va a pasar Miguel con todo esto? El viernes cuando en la reunión en la licitación del gasoducto yo hablé con el gobernador y cuando le dije gobernador yo no quiero que en la obra del gas pase lo que pasó en esta obra y me dijo yo no tengo compromiso político con nadie si tengo que ir a fondo voy a ir a fondo voy a ir a la justicia pero la obra tiene que hacerse la obra se tiene que entregar y vamos a ejecutar el seguro de caución y el seguro de obra y si no la puede hacer esta empresa la tendrá que hacer otra empresa pero yo voy a seguir adelante hasta que esa obra quede en marcha Por un lado está la responsabilidad de la empresa en caso de que se constate que no cumplió con los pliegos de la licitación ¿verdad? Y por otro lado está la cuestión de las responsabilidades políticas de quienes estaban encomendados a controlar que la empresa cumpliera con este bueno lo que se comprometió ¿qué va a hacer? ¿qué va a pasar? ¿va a haber acciones contra la empresa? ¿contra los veedores? ¿contra los inspectores? Seguramente que sí seguramente que sí esto no puede quedar así al ir a la justicia bueno será la justicia la que va a decir cuáles son los pasos que tiene que seguir no puede quedar esto así como que si acá no pasó nada la verdad es que una obra que nosotros podríamos mostrarla al mundo la tenemos allá tapada en pasto porque no anda y hay otras cosas más que hay que sacar a la luz también pero bueno será la justicia la que diga cuáles son los pasos que tiene que seguir caso contrario nosotros por ahí hablamos y hablamos y no hacemos nada yo yo tengo un compromiso con la gente es tiempo de establecer la última de las pausas estamos con nuestro resumen semanal de noticias el primer resumen de noticias que se ofrece en la aprobación de Videocable Chajari y que se emite mientras estamos a su vez repasando lo que ha sido la aprobación semanal que se generó en nuestros estudios en nuestro canal durante esta semana se impone la última pausa la vuelta tramo final para el encuentro de hoy D-Box te acerca el mejor entretenimiento en alta definición con contenidos pensados para toda la familia si si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla si tu corazón se acelera con cada jugada si te reís con esos personajes que ya sentís parte de su familia y te emocionás con ese momento si querés aprender mantenerte informado o simplemente distraerte porque sos de los que siempre buscan más en D-Box sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido y prepárate porque todavía queda mucho más elegís D-Box elegís ver más empezamos de la pausa continuamos con nuestro resumen semanal de noticias esto sucedía primer resumen de noticias de la programación de videocable Chajari y vamos a una entrevista que tenemos oportunidad de realizar a la responsable de la oficina local de ANSES Isabel Pessoa porque a partir de estos días a través de disposiciones de la administración nacional de la seguridad social ANSES se podrá comenzar a realizar trámites a través de aplicaciones vía teléfono celular trámites de ANSES naturalmente esto facilitará sin lugar a duda para los beneficiarios el hecho de no tener que trasladarse hasta el punto de contacto de la ciudad de Chajari lo podrán hacer desde cualquiera de las localidades de las que dependen a través de ANSES quisimos conocer detalles nosotros al respecto y para eso la entrevista con Isabel Pessoa que nos daba precisiones en esta semana esto sucedía el jueves en Canal 4 a partir de este mes se comenzó el tema de la utilización de la página para la carga de libretas de asignaciones universales lo que nosotros le llamamos la presentación de libretas digamos que es el formulario 147 como yo siempre desde que tomé la conducción de esta oficina siempre insisto mucho en que el celular es una herramienta no solamente de comunicación sino es una herramienta para hacer un montón de trámites entre ellos mucho tiene que ver con los temas de ANSES hoy por hoy a través de esta nueva aplicación que existe en el celular porque por ahí no es tanto en computadora en el celular con la aplicación Mi ANSES se puede sacar la foto al formulario de 1.47 que es el formulario de presentación de libreta y se lo sube a la página de ANSES con eso ahorraríamos todo lo que tiene que ver en cuanto a traslado de las personas que viven en San James Feliciano en Federal en los que no tienen una oficina y todo lo que es en la localidad de Chajarí de igual forma se ahorrarían tener que venir a las oficinas lo pueden hacer de la misma manera que lo están haciendo ahora todo lo que son créditos créditos asignaciones familiares o universales lo hacen directamente desde la página bueno Isabel se necesita un teléfono que sabe que se puede decir en cuanto a la tecnología del teléfono es un teléfono de la nueva generación digamos la aplicación no tiene ningún costo para la persona que instala la aplicación en el teléfono no la aplicación no tiene ningún costo hay que ir a Play Store con la aplicación Mi ANSES lo que sí tiene que tener el teléfono es ser digamos un sistema Android que pueda tener Facebook tienen Whatsapp que tienen los teléfonos que tienen Whatsapp están capacitados para poder incorporar esta aplicación para poder incorporar esta aplicación también con ello también podemos hacer de la misma manera con lo que es la presentación de escolaridad entonces esos son los mayores el 60% de nuestros trámites son escolaridad y presentación de libreta al pasar esto a hacer todo a través de internet nosotros vamos a ir adquiriendo otros trámites como en este caso que en este año se fue adquiriendo todo lo que es presentación de madre 7 hijos presentación por discapacidad y demás digamos bueno de manera paralela existen los dos sistemas digamos el de hacer el trámite presencial y el de hacer el trámite por teléfono o ya el teléfono inhabilita la posibilidad de venir a hacerlo personalmente aquí en las oficinas para la gente que por ahí de repente no está familiarizada con el uso de nuevas tecnologías si, si, si no de la misma manera seguimos trabajando nosotros de igual forma con turno vienen y hacen la presentación de libreta acá en las oficinas también estamos trabajando en coordinación junto con la municipalidad en cada uno de los barrios con un personal que hace ayuda a realizar la clave de seguridad social que les enseña todo lo que es la página lo que es esta aplicación para que se puedan ir familiarizando y también ir utilizando bueno Isabel aquellas personas que por ahí más allá de lo que nos explicaba recién no están en el tema y quieren implementar la utilización de las aplicaciones telefónicas para poder hacer los trámites ustedes dan algún tipo de charlas explicaciones qué es lo que puede hacer si no tiene ningún familiar por ahí que le explique cómo funciona este sistema sí yo particularmente nosotros en las localidades y en las localidades aledañas estamos continuamente capacitando hoy a la noche por ejemplo tenemos una charla informativa en el barrio Chaco en el salón comunitario siempre estoy abierta y siempre estoy en la recepción de invitaciones desde las comisiones vecinales o las localidades aledañas y siempre desde esta gerencia siempre se está brindando capacitación y charlas informativas sobre todo lo referente a las prestaciones de ANSES bueno es bueno que la gente sepa que es la tendencia digamos no solo aquí sino a nivel país y a nivel mundo de la utilización de nuevas tecnologías para tratar de descomprimir lo que son las atenciones personales que se brindan en distintas reparticiones y permitirnos la realización de nuestros trámites en nuestros tiempos también nuestros tiempos de esta manera son valorados y lo podemos utilizar de mejor manera que yendo a una oficina y por ahí sí la verdad que nosotros por ahí se nos complica y sabemos tardar tenemos tardanza en los horarios porque son las cuestiones de internet por ahí está lento el sistema el personal por ahí no estamos completo y así todo de igual manera tenemos muy buenos niveles de atención entonces eso es lo que yo le quería transmitir que más allá de que hubieran algunas cuestiones de tardanza en la atención así todo estamos con uno de los mejores niveles de atención en cuanto a estadística de lo que llevamos del año entonces esas son las cuestiones que resaltamos para que la gente sepa que estamos a disposición de nuestra oficina bueno volviendo al uso de las nuevas tecnologías que hacía referencia a estas aplicaciones para efectuar trámites se lo puede hacer en cualquier horario digamos no es necesario en horario en que esté abierta las oficinas si a la noche por ahí uno dispone de tiempo y quiere hacer la aplicación de bajar algún formulario de registrar algún dato que por ahí está requiriendo ANSES lo puede hacer si las 24 horas del día a través de la página lo puede hacer y aparte es más es tan necesario que a medida que vaya pasando el tiempo va a ser igual que el CUIL digamos la clave de seguridad social nos permite ver continuamente qué es lo que nos están pagando cuánto por qué no nos pagaron tal cosa nos mandan mensaje a través de esa página también de nuestro espacio si es que tenemos que presentar alguna documentación por eso es tan importante y por eso insistimos mucho en la utilización de las redes Bueno, por último volviendo un poco a lo que nos decía ¿qué trámites a partir de ahora entonces se van a poder hacer en vía aplicación de teléfono celular? A través de la aplicación mi ANSES o a través de la página se puede hacer todo lo que es presentación de libreta de asignación universal todo lo que es escolaridad todo lo que es solicitud de programa hogar todo lo que son las actualizaciones de datos digamos de cambio de domicilio y demás también lo pueden hacer allí o cambio de de cambio de boca de pago digamos de cambiar de un banco al otro más allá de que luego cuando te hacen un cambio de domicilio tienen que venir a las oficinas y traer el domicilio digamos el documento que constate pero hay un montón de trámites más del 65% a 70% de los trámites que se realizan en ANSES se pueden realizar a través de esta aplicación compartimos una entrevista con Gastón Pinturelli referente de la Peña Chajarí Junta a Boca es el presidente de la Peña que estará cumpliendo 14 años de presencia en nuestro medio y lo van a festejar precisamente en el transcurso de esta jornada con una cena que será servida en el rancho del Club Belé Sarfiel estarán presentes figuras emblemáticas de Boca Junior que bueno llegan gracias a los contactos que los muchachos de la Peña de Boca de Chajarí tienen con sus pares de bueno la conducción central del Club Atlético Boca Junior Gastón Pinturelli entonces sobre este acontecimiento nos daba precisiones en una entrevista que teníamos oportunidad de realizarle esta semana esto sucedía el martes aquí en Canal 4 sí ahora este sábado el 27 en el quincho del Club L vamos a festejar los 14 años de aniversario de la Peña se van por los 14 años 14 años ya así que bueno va a estar una fiesta a la Boca la fiesta vienen gente dirigente del club que son de la juventud que son los chicos que me ayudan a mí el tema de los papeles y bueno viene el exjugador es el ruso Rivolsi y viene un histórico del club de más de 43 años que está en el club que el loco banderita bueno el ruso Rivolsi es Jorge Rivolsi jugador de Boca en la década del 70 volante central o jugaba por el medio el volante sí ¿cómo lo han conseguido? y bueno esos son los exjugadores que manda el club en cada fiesta bueno las anteriores bueno lo tuvimos a Abramoich y después a Rabina y bueno ahora no tocó Rivolsi ustedes por ser oficiales digamos ya tienen contacto a nivel institucional con el club Boca Junio sí, sí eso está programado hace más de un mes que vamos trabajando además con la federación de Peña de Entre Ríos se hace mucho más fácil ahora como Peña oficial de pedir y que respondan ellos bueno y banderitas que nos contanos porque mucha gente por ahí lo debe haber visto alguna vez lo debe tener identificado pero capaz no lo distingue ¿quién es este personaje? bueno este es Cacho Ludeño es el que sale el que sale con la bandera a pegar toda la vuelta olímpica en la cancha de Boca cada vez que juega de local y es el que espera el que entre comillas el que le avisa a la 12 que vienen los jugadores por el túnel entonces es el el que está con la bandera continuamente agitando y ahí cuando levanta la mano es cuando vienen los jugadores es un personaje parte del folclore del club Ocasunio cada vez que juega de local es un personaje sí además ya tiene 43 años que ya y sigue por mucho más 43 años que está ahí en el club haciendo lo mismo bueno ¿le llega también de la misma forma por intermediación de la gente de la juventud del club la gente que maneja las peñas del interior? sí eso es un contacto bueno que tuvimos acá con el presidente de la federación de Entre Ríos bueno lo pudimos contactar y ya como es un señor mayor bueno hay que hablar personalmente bueno fuimos ese día el partido contra Cruzeiro fuimos y hablamos grabamos un video que está en las redes sociales de la peña así que bueno muy contento y bueno se lo va a hacer ahí en el club L ¿cuándo están llegando tanto Revolche como Banderita? eso van a estar llegando con los chicos también de la juventud están llegando el día sábado al mediodía se van a alojar ahí en las termas así que y bueno y a partir de las 21 30 horas en el club del rancho del club L hay pocas tarjetas así que si quieren pasar esta noche hay reunión de 20 a 23 horas vamos a estar acá en la peña así que el que quiera ¿quién hay algunas tarjetas todavía disponibles? algunas quedan porque son tarjetas limitadas por la capacidad que tiene el rancho pero algunas están quedando así que no se lo pierdan que va a estar lindo bueno buena comida música algún diyoque contanos sí va a haber DJ va a haber un animador va a haber muchos sorteos vamos a exponer lo que es copa también van a haber tres copas también van a estar las camisetas contratamos a un chico también que tiene una colección de camisetas así que se lo va a poner atrás de lo que es las copas para que cada uno pueda sacarse su foto y bueno a su disposición está lo que es el ruso y banderita que ellos están acostumbrados a lo que es fiesta y se sacan fotos continuamente con la gente ubicarnos para la gente por ahí que no sabe dónde está la peña en qué lugar decías hoy de 20 a 23 sí sí bueno hoy vamos a estar acá en la peña se ubica en Cepeda 2480 entre Salvarrey y Baloni así que y bueno después pueden contactarme a mí lo que es un número de teléfono 1544 5396 bueno Gastón esperemos que sea después de un buen partido de esta semana frente al equipo brasileño esperemos ganar mañana y que vamos a ganar mañana así que vamos a ganar 2 a 0 a los brasileños así que vamos a estar festejando también en el día sábado y dejame una noticia más que es habíamos sacado también una rifa una moto que justamente se va a sortear ante escribano público ahí en la fiesta así que ahí unos deben quedar unos 15 numeritos que si también quieren colaborar sale 200 pesos vamos a compartir un acto que tuvo lugar el pasado jueves fue en avenida doctor Casillas porque el gobierno de Yajarí inauguró una obra de iluminación con iluminación LED en esta avenida en la mano de ingreso a nuestra ciudad recordemos que bueno tiene una larga historia la avenida doctor Casillas que fue licitada en el gobierno anterior se comenzaron a hacer los trabajos después se paralizó por una cuestión de recursos financieros hubo recambio de gobierno gestiones de por medio y se pudo finalmente habilitar después de mucho tiempo la doctor Casillas dentro de los pliegos de la primera licitación figuraba la iluminación después todo esto que enredó en la ejecución de la obra llevó a que fuera sacada de los pliegos la iluminación de manera que el municipio debió afrontar con recursos genuinos recursos propios esta obra que sin lugar a dudas le dará un esplendor diferente a una de las manos de acceso a la ciudad de Chajariz al respecto se llevó a cabo un acto que fue presidido por autoridades del gobierno de nuestra ciudad y vamos nosotros a compartir justamente un momento que ocurría el jueves por la noche en la inauguración esto sucedía el viernes aquí en Canal 4 cuando andábamos en época de campaña siempre recuerdo que día sábado por la tarde vinimos a caminar a esta zona obviamente que parecía que estábamos en un estado de guerra porque la avenida estaba cortada en diferentes lugares con una historia que todos ya conocemos el compromiso que habíamos asumido era la brevedad y una vez iniciada nuestra gestión poner el trabajo necesario y hacer las cuestiones necesarias para que esta obra comience a avanzar esta obra que se había aprobado allá por el año 2009 2010 en su proyecto original ha tenido modificaciones allá por el año 2014 que básicamente implicaban retasiarle fondos y a pesar de ello no no se avanzó y la obra de hecho cuando asumimos el gobierno municipal estaba paralizada esto nos obligó allá por febrero marzo del 2016 y cuando tuvimos la oportunidad de sentarnos con las autoridades de vialidad nacional a priorizar lo que era la ejecución de la de la traza vial una vez culminada la misma inaugurada sabíamos que teníamos por delante esta tarea de efectuar la iluminación como lo decía recién el secretario de obras y servicios públicos por diferentes motivos tanto en la ciudad como en provincia y en algunos entes autárquicos fue imposible conseguir esos fondos así que este año tomamos la decisión desde el estado municipal de avanzar en la realización de la iluminación por diferentes motivos algunas vinculadas a la cuestión estética que por supuesto es importante pero por sobre todas las cosas la cuestión vinculada a la seguridad sabemos que todavía nos quedan obviamente la otra mano por realizarlo anunciaba recién el ingeniero Boñano vamos a estar comenzando fin de año principios el año que viene va a estar inaugurada también el otro sector y obviamente necesitamos seguir trabajando también sobre algunas otras cuestiones que están vinculadas a la y si senda o senda peatonal en este sentido quiero decirle que hemos firmado un convenio con fondos nacionales y que se ejecuta a través del del ministerio de salud de la provincia de Entre Ríos el programa proteger donde parte de esos fondos del programa van a estar destinados a la confección de esta senda aquí por el cantero central no obstante lo cual como no siempre tiene que poner el estado también a veces hay que hablar con los vecinos quiero invitar a los vecinos y sobre todo que están aquí las comisiones vecinales a pedirle que acondicionen el frente de su vereda que es una obligación de cada uno de ellos tratando de lograr una mayor seguridad para los cada uno de los que van circulando por esa parte y obviamente que la vereda debe ser ocupada por quienes corresponde y que es la totalidad de los habitantes de la ciudad vamos a seguir trabajando hemos avanzado un poco hay algunos vecinos que son un poquito más reacios a cumplir con esta normativa pero obviamente y una vez culminada la iluminación esto deberá corregirse como todo en la vida las cosas cuestan y hago por ahí este pequeño raconto histórico porque evidentemente cuando llegamos aquí había un problema grave que era necesario resolver sabemos que aún nos quedan algunas cosas pero tenemos nuestro compromiso tenemos la voluntad de avanzar en la consecución de lo que estamos necesitando en estos lugares les pedimos un poquito más de paciencia como en tantos lugares de la ciudad aquí también se necesitan hacer algunas obras más la más importante que era la vinculada a la traza vial y lo que es la iluminación hoy ya la estamos teniendo pero para lo otro por supuesto que vamos a seguir trabajando y esperemos que el año que viene podamos también inaugurar toda esta senda por aquí por el cantero central que va a ser para beneficio no solo de lo que son los vecinos frentistas y aledaños sino también para toda la ciudad muchas gracias por estar acompañándonos ojalá que podamos seguir haciendo inauguraciones en diferentes lugares de la ciudad y que nos puedan seguir acompañando gracias se está desarrollando en nuestro medio una nueva edición del encuentro de autos de época que organiza la agrupación de autos de época de la ciudad de Chajarí 60 autos están tomando parte en principio de este acontecimiento es para destacar porque no es habitual que en estos últimos tiempos en encuentros de estas características se reúna tanta cantidad de autos que van a llevar a cabo diferentes actividades en Chajarí en nuestra región nosotros ya con algunos visitantes en nuestro medio teníamos oportunidad de entrevistarlos y conocer cómo se estaba armando el encuentro de autos de época en nuestro medio vamos a compartir una entrevista esto sucedía el jueves en Canal 4 teóricamente sí tendrían que empezar a llegar hoy los autos de acuerdo a nuestro informe que tenemos lo estamos esperando pero estamos todos preparados inclusive con el tiempo que hasta ahora dice que va a ser muy bueno y este año llegamos a los 60 autos no pensábamos como está la situación el año pasado tuvimos 53 este año llegamos a 60 autos qué autos así por mencionar algunos van a estar presentes Ford A Ford T Mercedes Ben viene un Porsche de 1984 y después la variedad que busqué es Chevrolet vienen gente del Uruguay viene de Montevideo de La Floresta de Paysandú de Salto y después viene hasta el intendente alvearlo de La Pampa viene gente vienen algunos nuevos digamos se va renovando sí, sí, siempre se incorpora todos los años algunos nuevos algunos se dan de baja porque no pueden venir y otros nuevos siempre se han incorporado el problema nuestro ahora es la edad la edad nuestra por eso la mayoría lo que falta es porque tienen alguna dolencia y no pueden viajar claro pero ¿qué encuentro esa banda? octavo octavo cuando empezamos en el primero pensábamos que iba a ser único gracias a Dios la gente responde le gusta como lo tratamos parece se ha vuelto un atractivo para la ciudad también sí, sí, sí aparte de eso traemos este fin de semana va a haber 150 personas de afuera en las termas y hay gente que ya cuando pasa por Chajarí se quedan las termas y gente que viene a vacacionar las termas y ese es el fin bueno así en líneas generales mañana decía se va a dar el grueso de los arribos hasta cuándo se van a quedar dónde la gente lo va a poder ver en la ciudad va a haber estáticas el viernes el viernes a partir de las 9 de la mañana es la inscripción a las 18 horas estaremos en el playón de la estación como todos los años viernes 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 el sábado salimos 9 de la mañana pasamos por Chajarí vamos a visitar la fábrica de colchones de la litoral de ahí iremos a un galpón de empaque guille hermanos un galpón de exportación vamos a Villa hacemos estática y después de almorzar tipo 3 y media 4 estaremos de vuelta en Chajarí para hacer una estática en el parque termal sábado a la tarde sábado a la tarde por primera vez vamos a hacer una estática acá porque tenemos la posibilidad de venir más temprano si la gente de afuera disfruta las termas la gente de Chajarí disfruta de los autos bueno y para el domingo el domingo el domingo la despedida ya se va no vengan a buscar autos el domingo porque quedan muy pocos la mayoría se va a la madrugada bueno invitar a la gente a sumarse a darle la bienvenida a la recepción hay mucha gente como decías que viene a conocer Chajarí otra que viene y que se lleva justamente una buena impresión van a ver un lindo movimiento de autos así que aprovechen a disfrutarlo porque es muy raro encontrar tantos autos juntos volvemos a una entrevista con la doctora Fernanda Lalosa responsable del hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí una entrevista que la fuimos repartiendo en varias partes vamos a convertir este tramo en donde nos hace referencia la doctora Lalosa a la presencia de profesionales médicos de Buenos Aires para llevar a cabo una capacitación a profesionales de enfermería y profesionales médicos del hospital Santa Rosa para poder efectuar un tratamiento por una enfermedad compleja que padece una niña de nuestro medio que habitualmente tiene que concurrir al hospital Garrahan de Buenos Aires ahora con aparatología que provee precisamente la gente que ha visitado y ha estado presente esta semana en nuestra ciudad más la capacitación que han logrado los enfermeros y médicos del hospital Santa Rosa este tratamiento se va a poder realizar en el nosocomio chajarí sobre este tema hablaba la doctora Fernanda Lalosa y nos daba mayores detalles esto sucedía el martes en Canal 4 es un tema las guardias no se consigue gente para ser guardias es un tema es un tema gravísimo el tema guardia hospitales es es una de los temas digamos dentro de resolver muy difíciles porque los médicos en realidad no quieren hacer guardias esa es la verdad o sea el médico no quiere hacer guardias por un montón de factores que cada uno de ellos te lo va diciendo cuando uno le ofrece y depende el gusto de cada uno también porque hay médicos que no no te aguantan 24 horas dentro de un hospital atendiendo gente otros médicos no aguantan la crítica otros médicos no quieren esa plata por todo lo que implica una guardia el estrés que implica una guardia pero son médicos contratados o son médicos que pertenecen a la planta permanente del estado provincial si del estado provincial son médicos que en realidad también hay algo acá que hay que destacarlo que en realidad el ministerio de salud cuando te contrata la obligación no es hacer guardia o sea el médico tiene que venir a hacer consultorio la guardia es si quieren entonces dentro de todo nuestro hospital el tema de guardia es activa hay médicos que si tienen el cargo para hacer guardia activa y la deben hacer el tema el médico la hacen la hacen el médico de guardia pasiva es el médico que está en el hospital el mayor conflicto que nosotros tenemos y creo que en la mayoría de los hospitales es la guardia activa que es lo que tenemos que estar dentro del hospital y que tenemos que recibir un montón de urgencia un montón de pacientes que vienen en forma permanente durante las 24 horas este es el mayor rechazo que existe creo yo por parte del médico ¿cuándo se está pagando? de guardia pasiva tenemos todos los servicios cubiertos siempre por ahí puede faltar uno que otro pediatra que en eso estamos también tratando de traer médicos venezolanos que ya tengan un contacto para que vengan a vivir a la localidad pero el mayor conflicto es con las guardias activas y no todos los médicos quieren por estas razones y otras que deben tener cada uno en particular y que por eso traemos médicos de otros lugares ¿hasta dos médicos por guardia tiene el hospital de Santa Rosa? sí siempre fue una de las cosas que quisimos y que en realidad no las pude lograr lo tengo que reconocer pero ahora sí ahora sí en estas guardias estamos tratando de conseguir dos médicos por el caudal de pacientes hay épocas del año que viene muchísima gente sobre todo en verano y ahora empieza a concurrir mucha gente entonces a mí como directora y como también que hago guardia me encantaría que seamos dos para atender mejor para que la gente no espere tanto para que el que está en la urgencia y mientras tanto está esperando gente también pueda ser atendido en realidad la idea es para brindar siempre una mejor atención así que ese es el ideal y por eso mismo estamos trayendo más ¿cuánto se paga la guardia? ¿cuántas horas tiene que estar el profesional en la guardia? ¿cuánto se paga una guardia activa? ¿cuánto es una guardia pasiva? los días entre semana se paga 5.400 5.200 y los días de fin de semana siempre es el 20% más o sea llegaríamos a 6.500 aproximados ¿por día? ¿por guardia? por guardia 24 horas 24 horas 24 horas activa por ahí los médicos en realidad cada uno deberíamos llegar como corresponde el tema es el siguiente a nuestro lugar de trabajo por ahí como estos médicos viajan de Paraná de Puigari específicamente sí le damos el diático el colectivo el colectivo le pagamos el colectivo ¿por qué? porque la oferta esta oferta que tenemos la tiene toda la provincia entonces les tiene que gustar y lo tenemos que digamos convencer de que Chajarí ¿el problema es en toda la provincia del tema guardia? sí en realidad en muchos lugares en muchos lugares sobre todo en los lugares más alejados de Paraná sucede nosotros estamos ya prácticamente acá pero quiero comentar también que no es la única provincia que sucede sucede tengo gente conocida en muchos lugares en el Chaco sucede con el tema guardia activa es como que el médico no quiere estar en el hospital no quiere estar las 24 horas en el hospital por muchas razones y por gusto así que es un tema de difícil solución por eso mismo también estamos en contacto con venezolanos que el ideal es que la persona el médico que hay tantos en Buenos Aires venga y viva en Chajarí y en eso también estamos y creo creo y tengo mucha fe y mucha esperanza de que lo vamos a ir solucionando para no seguir con esto y llegar a tener en la guardia dos médicos para que la gente sea mejor atendida en el tramo final de nuestro encuentro de hoy vamos a compartir una entrevista que realizábamos con la referente del área de discapacidad del gobierno de Chajarí la licenciada Yanina Paniagua a propósito que durante el mes de octubre se realizaron diferentes actividades enmarcadas en el mes de la integración de personas con discapacidad el viernes estaba previsto llevarse a cabo la caminata de la integración que todos los años se realiza en nuestro medio con la participación de escuelas que atienden la problemática de la discapacidad y algunas escuelas de nuestra ciudad que recorrieron algunas calles de Chajarí para concluir en la zona de la ex estación del ferrocarril Sarina Paniagua nos habla en esta entrevista sobre un balance de las actividades del mes de la integración y particularmente la invitación para lo que iba a ser la caminata del último viernes esto sucedía el jueves en Canal 4 Sí en octubre es el mes de la inclusión de las personas con discapacidad y realizamos actividades tendientes a lo que es concientizar visibilizar reflexionar sobre esto que a partir de unos años se empezó a ver digamos a cambio de un montón de cambio de leyes que hubo digamos lo que es la inclusión así que bueno veníamos uno es el que se realiza durante todo el mes de octubre que es los lazos de colores que impulsado por el ballet Así Soy Yo así que bueno eso es una campaña que dura todo el mes y ya se ve en nuestra ciudad los lazos colocados en 9 de julio y en diferentes puntos así que eso sigue invitamos a que en el frente de sus casas coloquen lazos de colores y que después los que están en la vía pública los saquen por una cuestión de cuidado al espacio público también digamos eso es por un lado después comenzamos con actividades de encuentros con inclusión en las escuelas para esto nosotros en las primeras semanas de octubre vivenciamos un encuentro con docentes de escuelas primarias y escuelas secundarias tuvimos una buena repercusión y respuesta en lo que es escuelas de escuelas